En las escrituras védicas de la India, el término nadabra es el sonido primordial del ser. Todo es sonido. Prácticamente todo en la tierra vibra. Cuando los músculos y los huesos vibran al mismo tiempo con otra fuente de sonido, experimentamos una resonancia llamada vibración sigmática. Esta estimulación del sonido de uno a otro, de una a otra persona, a la misma frecuencia es lo que hace que mejore la sanación en grupo. El sonido del gong es un estimulante vital, un nutriente para el sistema nervioso. Las sesiones de gong van a mejorar la claridad mental, van a acelerar el aprendizaje, reducen el dolor físico y facilitan la sanación tanto del cuerpo mental como del cuerpo físico. El gong impacta en el cuerpo físico y en sus nervios meridianos. Libera bloqueos, reduce tensión y estimula la circulación. El resultado es una reorganización de la energía emocional y de los sentimientos que están atados a la estructura corporal. Durante una sesión gong o después de la relajación, algunas personas pueden llorar, sentirse sin peso o reír descontroladamente. La liberación de sentimientos es un proceso normal siempre que trabajemos con el gong, ya que el gong cambia los sentimientos que están bloqueados al cortar los pensamientos que sustentaban y recreaban esos sentimientos. A veces esto puede ser aterrador y algunas personas manifiestan que tienen miedo, puede ser estimulante, excitante o puede ser algo que vas a disfrutar muchísimo. Esto va a depender de cada persona. A veces el gong solo produce lo que para algunos oyentes describen como una sensación de hormigueo o movimiento de la energía del cuerpo. Estas sensaciones ocurren a menudo cuando el sonido del gong despeja bloqueos en los nadis que pueden haber existido desde la infancia o como resultado de un trauma vivido. En el nivel más básico el gong tiene un efecto sobre los nadis de tal forma que los equilibra y en consecuencia el sistema nervioso simpático que está asociado al nadipin gana y el sistema nervioso parasimpático asociado al nadipin gana se equilibran al mismo tiempo que se concentra toda la energía creando un estado de equilibrio total del sistema nervioso autónomo que estaría asociado al nadis y sus manas. En China los antepasados creían que la música tenía el poder de armonizar el alma de una manera que la medicina tradicional no podía. En la antigua China uno de los primeros usos de la música fue para la sanación. La letra china para medicina en realidad proviene de la letra china de música. En la cultura india hablamos de Dios como generador, organizador y destructor. Brahma, Vishnu y Shiva en inglés, God. Si descomponemos la palabra gong, G de God, Dios y ong, el mantra, el mantra creador, el sonido creativo, nos encontramos con que el gong abre la puerta a otras dimensiones. El gong es un portal a lo que siempre ha existido y a lo que siempre puede ser. El mantra ong nos conecta con esa vibración primordial de la cual fluye toda creatividad. El gong es un símbolo de la era de acuario. Representa el fin de la guerra. Debes familiarizarte con lo que llamamos los cinco poderes del gong ya que cuando termines tus sesiones muchas personas se acercarán a ti para compartir alguna de estas experiencias. Estos cinco poderes son la desmaterialización, levitación, paz interior, inmortalidad y rejuvenecimiento.